En verano yo salía magnetizando bocas con la mía En verano yo salía magnetizando bocas con la mía Quien tiene la potestad para decirme que yo hasta aquí no puedo bailar En verano yo salía magnetizando bocas con la mía Quien tiene la sonoridad Tu boca magnetizo, lo siento en un hechizo Atracción verbal que depolarizo Conexiones veraniegas que te bregas sin compromiso Así lo quiero, así lo quiso Una sonoridad de verdad, vente Conectar es una maravilla, siempre Paseo por la orilla hasta perder el norte Que empieza ya por mayo y no termina hasta septiembre Y has verano donde quiero estar Que donde quiero yo estar es en la boca del Marta Dejado colgado con retos en tus dedos Te quiero con sal, emborracharte a pesos Si la prueba es dura soy el duro que se pone a prueba Estoy en verano apesto a hierba, no hay nada que me pierda Yo quiero juerga, no vino de tu jerga Y me vienen haciendo restas, estoy de pesca Vienen con crítica grotesca y no me molesta Hoy voy de fiesta, mis colegas son mi orquesta La sinfonía es una noche entera Oznari lo sabe, ¿cómo va esta? En verano En verano yo salía Magnetizando bocas con la mía ¿Quién tiene la potestad para decirme que yo así aquí no puedo bailar? En verano yo salía Magnetizando bocas con la mía ¿Quién tiene la sonoridad? Escucha, me gustas, pero hace calor que te cagas y el kiosco no está cerrado Quiero un helado fresco como mayo Ya verás que rico te saberán que está Quiero un helado fresco como mayo Decapeta de agua pescada Hoy me toca recogerte en tu portal Te veo bajar y mi cuerpo empieza a acelerar No tenemos ningún car, nos deja falta No hay prisa, no hay prisa Atardecer es de verano con sabor a eternidad Vamos a parar el tiempo a bailar con las estrellas Te despeinas con la luna y Venus despertarás En verano yo salía Magnetizando bocas con la mía ¿Quién tiene la sonoridad? En verano yo salía Mami ditando bocas con la mia Que tiene la sonoridad En verano yo salía Mami ditando bocas con la mia Que tiene la sonoridad Salía Gracias.